Estamos a iniciar entonces, también está la señora Mónica Reyn, los indopas. Tenemos, empezamos a llamar, Antamira, Minamira, fortalecimiento de la gestión local. Gracias. 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 Diploma de Reconocimiento. Seguidamente, la compañía minera poderosa se terminaría categoría minera. Gracias. 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 Se terminaría comunicación socioambiental empataz y poderosa para la gobernanza y conservación ambiental. Gracias. 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 He hecho entrega el diplomado de la señora Ángela Grossheim. Seguidamente, también para San Alcor S.A. Instituciones vinculadas al sector minero energético con el proyecto Programa P-Record para el desarrollo profesional profesional profesional. A la empresa Innovación Social Empresarial SAC, instituciones vinculadas al sector minero energético con el proyecto Javi, Programa de Emprendimiento e Innovación Social que busca formar jóvenes gestores de proyectos sociales y comunidades rurales y comunidades rurales del Perú. Gracias. 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 Diploma para la empresa Jonathan Cáceres Pizarro. Categoría Energías Renovables Viviendas Autos Sustentables Utilizando el método Metroid Diploma para Carpa Generación SA En el rubro Categoría Electricidad La puesta en valor del Castillo Folga Fortaleciendo la gestión institucional Multiactor en Moyendo Arequipa Igualmente para Carpa Generación SA En la Categoría Electricidad Implementación de Aspersores Caseros Para el Uso Eficiente del Agua Para Riego en las Comunidades de Influencia Directa De la Central Hidroeléctrica Cerro de Ávila del Castillo Folga Fortaleciendo la gestión institucional Multiactor en Moyendo Arequipa Díploma para Luis Alberto Santiago Andrés En la Categoría Minería Lipsidiación Ácida Solución para tratamiento de aguas ácidas Con elevada concentración de metales Diploma para Minera Las Bambas Demaminaría Mejoramiento de capacidades técnicas productivas En comités de mujeres Y adulto mayor En crianza de julies Diploma Distinción A la empresa MinSur SA Categoría Minería Gran y Mediana Minería El proyecto Ejecución del Plan de Cierre Regina Marta Aplausos Igualmente para MinSur SA En la categoría minera, gran y mediana minería, proyecto rumbo a cero accidentes, gestionando los eventos de alto potencial en minería. Al Museo Andrés del Castillo, instituciones vinculadas al sector minero energético, el proyecto es Museo de Minerales del Perú, Andrés del Castillo, MAD. Seguidamente, a la empresa Sábado del Perú Cooper Corporation, Minería, Gran y Mediana Minería, programa de capacitación e inclusión laboral forjando a futuro, realizado en las provincias de Jorge Basadre y Can de Abre, departamento de Tacna, en el distrito de Torata, provincia Marijal Nieto, distrito de la Eigo, departamento de Moquegua, y en los distritos de Coca Chaca, de Amaldivia, en Punta de Hong Kong, provincia de Cháil, en el departamento de Arequipa. La empresa está clara en la categoría electricidad, creciendo juntos el proyecto, creciendo juntos construcción de alianzas público-privadas para el desarrollo e implementación de perfiles y expedientes técnicos para proyectos de alto impacto en beneficio de las comunidades del área de influencia de StatCraft Perú S.A. Y para el proyecto, también en la categoría electricidad. Tu cole recicla ese proyecto, construyendo desarrollos sostenibles de la escuela en la comunidad campesina de Cagua StatCraft Perú S.A. Técnica Ambiental Empresa Técnica Ambiental de CRL En la categoría Energías Renovables El proyecto Hidrogeneradora de Energía Limpia